¡Hey! ¡Qué bien que estén por acá! Me gusta verlos descubriendo cosas nuevas. Estoy segura que el video que van a ver les va a encantar. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. ¡Hola! ¡Qué bueno que estés aquí para escucharme! Porque hace tiempo que quiero hablar de esto. El declive de las abejas quiere decir que nuestra población está disminuyendo muy rápido. Cada vez somos menos abejas en el mundo. Esto se debe a factores como el deterioro, la pérdida de hábitats, especias invasoras, el impacto del cambio climático y sobre todo el uso de plaguicidas y pesticidas de la agricultura industrializada. Gracias a las acciones de ONGs que han recogido cientos de miles de firmas, algunos de estos pesticidas han sido prohibidos. Pero se siguen usando otros plaguicidas sintéticos peligrosos para los insectos polinizadores, que además de las abejas, incluyen también a las mariposas. Este es un problema que va en aumento. ¡Hey! ¿Te gustó el video? Yo creo que sí, porque te quedaste hasta el final. Así que por favor dale me gusta y suscríbete, así nos ayudarás a seguir creciendo.